Gracias. 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 institución en 1998. Fue profesor en la Universidad Autónoma Chapingo durante 41 años. Actualmente está ya a mi lado, pero él estuvo como profesor en el Departamento de Economía Agrícola, en el Departamento de Centros Regionales y en el Departamento de Sociología Rural. Él es originario en la ciudad de Colima, Colima. El doctor Juan Antonio Leo Rodríguez también nos acompaña el día de hoy. Él es egresado de igual manera de la Escuela Nacional de Agricultura en 1969 como ingeniero agrónomo fitotecnista. Maestro en Ciencias y doctor en Economía y Recursos por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Y ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo desde 1973. Él es originario de Chamal, Tamaulipas. Como pueden ustedes ver, los tres ponentes que nos acompañan el día de hoy vienen de distintas partes de la República Mexicana. Esta es una característica de la Universidad Autónoma Chapingo y en su tiempo de la Escuela Nacional de Agricultura. Recibe a jóvenes de toda la República que quieran estudiar la preparatoria o la carrera en un año de propiedad artículo anterior. Esa es una de las características. La otra característica, bueno, es su historia. La Escuela Nacional de Agricultura, nada más para centrarnos en este conversatorio y que no andemos tan dispersos, se funda en 1854 bajo un decreto de Antonio López de Santa Ana de un año antes, de 1853. Desde entonces viene funcionando la Escuela Nacional de Agricultura con cambios, con variantes. Cierra sus puertas, las hago al otro lado, cambia de sede, pero hasta 1924, que es cuando se asienta finalmente en lo que antes era la hacienda Nuestra Señora de la Concepción Chapingo, donde se encuentra actualmente en Texcoco, Estado de México. Desde ahí, desde 1924 ha venido funcionando en esas instalaciones. Para 1974 al 78, después de un periodo largo y bastante complicado que en un breve nos compartirán los profesores, la escuela cambia el nombre a Universidad Autónoma de Chapingo, se democratiza y se pierde una serie de características de esta institución. Una de ellas, quizá la más representativa, era el régimen semi-militarizado que se manejaba al interior de la institución. Otras más, bueno, fueron la apertura de la matrícula, la recepción de mujeres a estudiar las carreras que se ofrecían, entre otras, que ya nos irán comentando poco a poco. La escuela, cuando se pasa en 1923-1924 la acción de Chapingo, ahí se da el acta de fundación en los terrenos de la escuela de Chapingo. Es un acta en la que el presidente de la República, el secretario de Agricultura de ese entonces y el director Marte R. Gómez de la Escuela Nacional de Agricultura firman y la cual le da sentido al lema que ostenta la institución actualmente y que viene desde esa época. Me voy a permitir leer un fragmento antes de empezar con las presentaciones para que también ustedes se den una idea de cuál es el sentido de la universidad, el sentido de sus clases, de su ideología. Vamos en este sentido. Es el párrafo final de este acta de inauguración y dice lo siguiente. La tierra no tiene dueños, es la madre cariñosa y fecunda de todo aquel que interpreta con humildad y con lealtad la misión del ser humano. Preconizamos una filosofía de devoción al esfuerzo, sin egoísmos, sin esclavitud y sin privilegio. Creemos que la forma suprema de ser libre se encuentra en el lugar que las organizaciones agrícolas se dediquen a producir para bien común y no para halagar las concupiscencias de los amos. Si resultare que no somos los llamados para el cumplimiento de una obra tan enorme como la que dejamos esbozada, que otros más fuertes y mejor capacitados que nosotros recojan nuestra bandera de campaña, simbolizada en la presente idea fundamental, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Con esto se le da el lema que ostenta hoy actualmente la Universidad Autónoma Chaplin, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Recordemos que en ese momento estábamos después de la revolución, eran tiempos distintos, por eso quizá ahorita nos salte un poco ese lema en cuanto a la explotación de los recursos, pero bueno, eso ha ido cambiando con los tiempos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a su conversatorio y bueno, para empezar voy a pedir a nuestros ponentes que nos platiquen un poco cómo fue su vida al interior de la Escuela Nacional de Agricultura, su vida como alumnos, cómo eran esos años en los que ellos estaban en las aulas y pasaron por este régimen semimilitarizado. Entonces, adelante les damos la palabra. Primero, antes de entrar a este asunto meramente de los carácteres semimilitarizados que tenía la Universidad, quisiera señalar algunas cosas que pueden ser interesantes entre esta institución y la de Chapingo, con todo y que estemos en pueblos muy opuestos, una universidad privada de una escuela pública en donde predomina el sistema de becas, pero sobre todo hay una comunidad donde ahora hay cerca del 30% de ingresos de comunidades indígenas, donde estamos marcando. Sin embargo, a este rato comentábamos de algunas construcciones en la ex-hacienda de Chapingo, que fue construida allá en el siglo XVII por jesuitas, justamente, primeramente fue una hacienda pulquera, ¿verdad? Después, sobre todo, se hizo una hacienda pulquera y tenemos esta cuestión, digamos, en común, ¿no? Ojalá, ojalá también, aunque aquí es buena tierra para eso, ¿verdad? La otra es que durante el movimiento de 1968, estoy ya brincándonos a otro tema, fuimos de las escuelas más radicales en el Consejo Nacional de Huelga, junto con ciencias políticas, algunas escuelas de la Facultad de Filosofía y Letras, de las del Poli, algunas vocacionales, Chapingo y la Ibero, representaban el ala izquierda del Consejo Nacional de Huelga. Entonces, esto también, de alguna manera, podemos decir que nos hermana a propósito de estos salvos. La Escuela Nacional de Agricultura se militarizó precisamente porque eso era, tiene un carácter de internado y para poder conciliarla, el orden interno de los estudiantes, pues se metió esta cláusula, pero creo que fue sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial que se realizaba, se hizo este esquema de organización. En esos tiempos también, con todo y que fuera semimilitarizado, la escuela ha tenido una trascendencia, una historia, digamos, izquierdista, por decirle así. El propio lema que acaban de escuchar, que es el que marca la universidad, enseñar a explotar la tierra, no al hombre, que hoy puede parecer un poco, digamos, impropio por el término de explotar, sobre todo pensando en términos ecologistas. De todos modos, si lo pensamos en su forma de redacción original, en su espíritu original, era una explotación racional. Así que eso no nos mete en el asunto de una explotación irracional como la que se denuncia ahora en los sistemas por parte de todos los grupos y movimientos ecologistas. No era esa la idea. Quizás convenga, algunas generaciones posteriormente cambien esto o maticen y precisen exactamente qué quiere decir esto de explotar la tierra en el hombre. El hecho es que con ese lema y con la historia que tiene Chapingo, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, fundada en 1924 ya en las instalaciones de Chapingo, se empezó a desarrollar ahí. Ustedes han de conocer los murales de Diego Rivera, los más bellos según mi parecer, de toda la obra de Diego Rivera. Pues es un canto a la tierra y es un canto también a una idea socialista, quizás con algunos símbolos también mazónicos, quizás con algunos símbolos medio liberales, pero de todos nos había un impulso, digamos, con una idea del socialismo estatista propio de la Revolución Mexicana, que también nos siguió impactando a lo largo de generaciones. En Chapingo en un tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial se llegaba a cantar la Internacional, casi como el himno casi de la propia universidad, para que vean por dónde venía esta cuestión. Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno desde antes, en la época de los años 20, los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura más que dedicarse a la agronomía, se dedicaban como topógrafos a deslindar tierras para entregarlas a los campesinos, en el impulso que se dio, y luego todavía más en la época cardenista, en donde se promovió también que los chapingueros pudieran desarrollar una vez egresados y como estudiantes, pero sobre todo egresados, promover la cuestión de los ejidos colectivos, la entrega de las tierras que se hizo en tiempo de carne, las 20 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas que se repartieron en aquel entonces, y esto creó un espíritu finalmente, vuelvo a decirlo, de izquierda, de un cierto socialismo, que no vamos a decir con qué características más precisas, porque bueno, es otro, el debate otro momento, pero había este impulso, de manera que cuando nosotros ingresamos, Juan y yo en 67, Antonio Leos desde 65, un poco más viejo que nosotros, teníamos también impregnada la propia universidad, digamos así, de un espíritu de lucha, un espíritu de rebeldía, un espíritu de siempre de estar participando en el movimiento, y tener atentos las evoluciones del movimiento campesino y de los problemas que había en el campo. Cuando llegamos a 1967, estamos ya en un momento en que se empiezan a dar los primeros signos de la crisis agrícola, que después va a ser ya muy desastrosa, sobre todo reconocida después de los años 70, 71, yo en el periodo de Echeverría, pero ya se sentía, se impactaba ahí, porque había muchos estudiantes que venían del campo, porque estábamos enterados de las cuestiones también del campo. Hubo un momento en la Escuela Nacional de Agricultura, en el que nos tocó a nosotros vivir, en donde, más allá de la idea de que éramos rústicos, o a veces hasta palurgos, se nos podría haber dicho, era una comunidad, al contrario, con muchos elementos, muy intelectualizada, gente que tenía mucho gusto por la literatura, por la poesía, había compañeros que se acercaban a esto, teníamos un buen cine, en un tiempo llegamos a tener cine, cine club, que se tenía en el cine club de la UNAM, a la semana siguiente lo teníamos en Chapingo. Esto, digamos, son elementos que nos dan la idea de que había ahí también una agitación, una efervescencia, un fermento para la lucha social y nosotros pues fuimos tocados directamente por esta cuestión. Así que cuando llegó en 1967, que nos tocó a nosotros ya participar, hubo una huelga nacional de las escuelas de agricultura en 1967, para apoyar la federalización de una escuela privada de agricultura de Ciudad Juárez, la Hermanos Escobar, se hizo un movimiento, Chapingo entró, era la escuela más importante de las 17 que había en ese tiempo, incluyendo la Escuela del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de la Universidad de Guadalajara, y las 17 estuvieron en huelga, incluyendo otras escuelas más pequeñas, la de agrobiología de Uruapan, unas en Tamaulipas y otras escuelas técnicas agropecuarias, pero en conjunto, bueno, y la NARRO de Saltillo, que era de las tres más grandes, hicimos un movimiento que duró casi dos meses, más de dos meses, de 5 de junio a mediados del 15 o 16 de julio de 1967, con un relativo triunfo, se logró que la escuela privada de Ciudad Juárez se convirtiera o se pasaran los estudiantes a una universidad de Chihuahua, a la Universidad de Chihuahua. Esto obviamente nos llenó de fuerza, mucho más de optimismo, de voluntad de seguir luchando, y cuando llegamos al 68, pues ya íbamos, digamos, encarrelados. Yo recuerdo que había compañeros que decían, algo va a pasar, una intuición ahí que se permeaba por todos lados, o algo va a pasar, o algo debe de pasar, decíamos, para poder completarlo. Y en ese año, bueno, desde el año anterior, en 67, y desde los años anteriores, desde 62 o 63, el régimen que teníamos en mi militarizado propiciaba esta práctica de las novatadas. Algunas medias estúpidas, bueno, yo creo que fueron todas medio estúpidas, pero algunas medio crueles y otras a bien sangronas o enfadosas, etcétera, pero algunas sádicas también. Y los movimientos de los recién ingresados, desde 62, 63, empezaron a luchar contra las novatadas, que implicaban que éramos especies de esclavos de los años superiores durante todo un año, pero después se fue acortando el tiempo, algunos en 63, creo que ya a mediados de año ya se liberaron, y a nosotros finalmente nos tocó participar en la eliminación total de las novatadas en marzo del 67, y con eso también empezó el régimen este semimilitarizado a deshacerse en los hechos, en la práctica. Seguíamos teniendo todavía la necesidad de andar con los uniformes y toda la parafernalia militar, levantarnos temprano a marchar, entrar marchando a los comedores, pase de lista, cuando había algún acto por fuera de lo reglamentario, ahí se leía la orden del día y dice, fulano de tal, se le encontró obriado, etcétera, etcétera, en el tal cuarto, o hizo tal o cual cosa, en fin, una especie de cuartel, pero tampoco muy estricto en ese sentido, sin embargo era pesada. Con este movimiento en 67 empezó esta a desmoronarse ya mucho más rápidamente, de manera que en 68, pues prácticamente ya muchos no hacíamos caso de esto, el corte de pelo empezó a, bueno, teníamos, porque los que teníamos, la moda del tiempo era empezar a dejarse el pelo largo, etcétera, etcétera, el uso de la ropa militar empezó a ser menos estricto, y empezamos a ligar la relación con los movimientos sociales, políticos, que empezaban también a darse en esa época y de los cuales teníamos una influencia muy fuerte, la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, que empezó en 65, 66, en mayo de 67 la de Lucio Cabañas, el impacto de la madera, que hace unos días tuvimos también el aniversario del asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre, todo esto ya creaba un ambiente, y por supuesto la revolución cubana, por supuesto que era un ambiente que nos impulsaba y que nos hacía pensar en eso, y Vietnam, Vietnam, la escuela en ese tiempo, los estudiantes, había un ambiente muy solidario con estas luchas y muy interesados en estas cuestiones, hubo un comité, una sección chapingo del Comité Mexicano de Solidaridad con el pueblo de Vietnam, se veían películas, documentales, se vendían bonos para sostener aquello, periódicos murales, etcétera, etcétera. Había un ambiente de agitación, teníamos invitados en aquel tiempo a dirigentes campesinos, danzos palominos de la central campesina independiente, fue en los primeros días de, en los primeros meses de 68, a dar una plática, Fausto Trejo, la cantante, Edith, Judit Reyes, es una, canciones que eran totalmente frontales contra el régimen, hay unas particularmente que tienen que ver con el 68, una que decía gorilita, gorilón, que feo te ves, hablando de los granaderos, etcétera, etcétera. Todo esto creaba y refortalecía el ambiente de lo que ya se había venido creando desde antes, en un, digamos, en esta línea de simpatía por el socialismo, por una democracia más amplia, para dejarlo ahí, ¿no? Porque los grupos que eran ya más socialistas eran minoritarios, como sigue siendo a la fecha, ¿verdad? Y ahora creo que más minoritarios, casi reducidos a cero en el mundo, no nada más en Chapingo y en México, sino en el mundo, pero en aquel tiempo al contrario, era una efervescencia mundial. El 68 fue, así lo califican mucho, yo me adhiero a esa idea de una revolución mundial, como no se había tenido una desde 1848 en Europa, y entonces eso ligaba al movimiento contra las novatadas, contra el régimen militar implícito y contra un elemento también, había una cosa antiimperialista muy clara. Chapingo fue designado por la Secretaría de Agricultura, por el gobierno federal, como la sede de lo que se llamó el Plan Chapingo, promovido por las fundaciones Ford y Rockefeller. Muchas de las construcciones que hay ahora en Chapingo, no sé si algunos las conozcan, fueron construidas justamente en ese periodo, con el rechazo de los estudiantes. El último edificio fue el edificio estudiantil, que se le llamaba Casino Estudiantil, ¿verdad? Es un casino estudiantil, es una cosa enorme, una construcción grandísima, y estuvo detenida porque los estudiantes no querían, sin embargo, la Fundación Rockefeller y ellos dijeron, si no se hace el casino, no se hace todo lo demás, etcétera, ese chantaje. Finalmente, esto ligado a la Revolución Verde, porque se quería que Chapingo fuera el centro difusor de la Revolución Verde en toda América Latina. Este era el objetivo central. Y entonces, con ese rechazo también, con esta idea antiimperialista, con Cuba encima, Guevara, por supuesto, en primer lugar y por encima de todo, y todo este ambiente, pues nos llevaron a que en el primer momento en que supimos y que empezamos a sentir el ascenso del movimiento 68, inmediatamente entramos en huelga. El movimiento empezó el viernes 26 de julio, el lunes a media mañana, el lunes 29 de julio, estábamos nosotros ya en huelga. Y con una manta muy grande, recuerdo ahí en la curva, llegando a Chapingo, en la carretera, alto a la represión del gobierno fascista de Díaz Ordaz. Un maestro que llegó de México, que había estado recorriendo también lo que había pasado sábado, domingo, etcétera, dijo, es la manta más radical que he visto en todas las alumnas, en el poli, en las vocacionales, etcétera, etcétera. Es decir, había un ambiente de mucha, mucha, mucha fuerza. Yo creo que aquí dejo como una primera parte. Sí, apuntando en lo que dice mi colega, mi compañero, querido amigo Irán, efectivamente, Chapingo comparte algunos rasgos muy diferentes al resto de las instituciones educativas del país, hasta la fecha, no sólo para lo que ocurrió en 68 o lo que ocurrió en la huelga de las escuelas de agricultura, de tal manera que ya cuando llegamos al 68, pues estaba todo preparado. El ambiente de represión, sí, era tan grave, tan profundo, que yo recuerdo, para darles una idea de la represión, el 2 de octubre, cuando algunos alcanzamos a salir de la plaza, o por los muchos que salimos de la plaza, de las tres culturas, eso de que ya haya sido el sacrificio, recordaba algunas de las culturas también, yo creo, ¿no? Pero bueno, lo primero que nos preocupaba a muchos, que me preocupó a mí, por ejemplo, y a varios de mis compañeros de Chapin, que salimos de ahí, era tirar las constituciones que andábamos vendiendo, porque eso era un delito grave. Si un policieta agarraba vendiendo constituciones, la constitución policial de Estados Unidos mexicana, era un delito grave. Y yo me acuerdo que fue lo primero que tiramos, no que volantes ni nada, decirle gorila a Gustavo Díaz Ortono, la constitución que tenía, ese era un delito. Imaginen ustedes lo que, el grado que era, ¿no?, de la antidemocracia que había o la no democracia que existía, que vender la constitución era un delito grave. Con respecto a Chapingo, fíjense, digo, algunas características muy importantes, Chapingo efectivamente duró cerrada desde julio 29 hasta el día 3 de enero de 1969, fecha en que aprendieron a uno de los líderes también, que más participó en el 68, que estuvo mucho tiempo en el Consejo Nacional de Huelga, que fue Tayli Aburto, que nos acompañó recién en una mesa redonda en Chapingo. Fue el día que lo aprendieron, creo que en algún rancho en Gárdenas, allá en Michoacán, estaba escondido. A cabeza de Bach, el máximo, uno de los líderes más icónicos, digamos, del movimiento 68, que también es Chapinguero, se lo habían aprendido el 2 de octubre, que el 2 de octubre entraron a la casa donde estaba, de su novia creo que era, y ahí lo habían aprendido y casi lo mataron ahí. Él, de hecho, no estuvo ya en el mismo, del 2 de octubre, pero entonces la escuela duró cerrada hasta enero. Nosotros creímos que no se nos iba a regresar lo que hizo la universidad, la escuela, porque se llevaron los ríos, bueno, se acabó todo lo militar, se acabó, se llevaron todos los mousers, los colchones, en fin, pero finalmente el 2 de enero del 69 no la regresaron. Y en parte eso es, yo creo, y porque ha seguido sobreviviendo, después en el 76 el ejército entró otra vez, bueno, entró, ya como ejército, en el 68 no entró el ejército, por las razones que también quiero señalar, porque ahí no entró. Nos la volvieron a regresar, otra vez intacta, a pesar de que se dice mucho que hay que quitar la democracia chapinguera, que hay que quitar el internado, que ya no hay que admitir nada. Para pasar de todo eso que se ha criticado durante muchos años, aún después de que el ejército ha entrado y la ha tomado, no la regresan igual. Es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué? Yo creo que en gran parte todavía es el peso que tiene como hija de la revolución, y que tiene una gran pertinencia social, ¿verdad? Yo creo que es la única universidad pública, bueno, pública y privada en este país que tiene más indígenas estudiantes. Creo que el 80% de las etnias de los pueblos indígenas están respetados en Chávez. Y el país. O sea, somos la escuela más nacional, aunque no lo llevamos y no lo quisieron dejar cuando nos convertimos a un, o sea, no nos quisieron dejar el nombre de nacional, porque la escuela era universidad nacional autónoma chapingo y alguien por ahí, no sé quién, dijo que en nacional nomás había una, ya no me acuerdo quién fue. Pero, 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 pero algo de eso, sí fue hace muchos años ya, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Que no podía ser racional. Pero en términos, digamos, de presencia física de gente de todo el país, pues el chapín, yo no creo que ninguna otra universidad tenga gente de todos los estados, ¿verdad? Y de todas las edades, casi. Entonces, eso nos hace muy especiales, digamos, de ser todavía hijos de la Revolución. Y por otra razón, fíjese, el 68 ocurrió y parte de lo que explica quizás el 2 de octubre es la celebración de las Olimpiadas. El presidente del Comité Olímpico fue Marte R. Gómez, chapinguero y primer director de la Escuela Nacional de López Olimpiada. Último director de San Jacinto, aquí en el Instituto Federal, en el Gobierno de Ciudad de México. Y primer director en Chapingo, allá en la ciudad. Él fue, y él fue el presidente del Comité Olímpico. Entonces, eh, todas las construcciones que hay viejas antes del plan Chapingo de los sesentas son creación en cierta manera en términos personales de Marte la capilla que es el patrimonio universal de Diego Rivera que desgraciadamente no está para visitas por los temblores entiendo que sigue cerrada pues él era muy amigo de Diego Rivera y la pintó tenemos una sala como esta una sala de director que se llama con pintores como de los ex directores de Chapingo pintores está ahí a María Izquierdo está el doctor Atri Frida, Siqueiro, Diego de hecho Marte R. Gómez su pintura tiene dos una como pintada por Diego y otra pintada por Frida están ahí una sala de directorios que los invito a ustedes vayan a Chapingo no pueden visitar la capilla pero ven las puertas labradas con los diseños de Diego y labradas por Guerrero todo el edificio principal tiene muchas muestras de esas de esas relaciones entonces Marte R. Gómez era un gran intelectual o al menos mantenía una gran relación con todos los intelectuales de esa época y él era el presidente del Comité Olímpico entonces Chapingo en parte pues sale protegido un poco por él quizás aunque él mostró mucho enojo en la participación de Chapingo pues imagínense él veía derrumbarse un México que ellos habían creado producto de la revolución y tanto que él quizás pensaba que había hecho por Chapingo porque sí hizo hay una gran obra material y cultural en Chapingo por eso toda la cultural pues no tiene no tiene parangón pero lo que hay de Chapingo de cultural en obra pues es él tiene que ver mucho con él entonces él salió bastante molesto en el 68 y nosotros todavía pues lo respetamos mucho veníamos recordando ahorita que veníamos para acá en los cumpleaños de él le llevábamos mañaniz a mí me tocó ir yo fui varias veces estuve en la sociedad en lo que eran las sociedades de alumnos de hecho en el 68 era secretario de la sociedad de alumnos de Chapingo y le llevábamos mañanitas a su cumpleaños a Marte de Regón en el 68 ya él como presidente del comité olímpico nos entrevistamos con él inclusive había planes de hacer no sé si la alberca olímpica o alguna otra de las sedes que hubo en el 68 en el brazo olimpiado hacerlas en Chapingo sin embargo ya en julio que entramos en Pará fue una de las primeras pelas en Pará yo creo que desde el 26 de julio declaramos un paro o sea era un paro de un día o dos y a los dos días lo declaramos un paro indefinido algo así entonces siempre estuvimos ahí algo así entonces siempre estuvimos ahí entonces eso no le gustó pero vean ustedes la relación que hay desde la escuela por eso quizás no fuimos tan victimados el ejército no entró en esa época nos entrevistamos con el secretario de Agricultura que fue el que nos fue a desalojar el 19 de septiembre no fue el ejército fue el secretario de Agricultura fíjense que privilegio o sea nos fue a desalojar al secretario de Agricultura no cualquiera el secretario de Agricultura fue a desalojar y con él nos entrevistamos y son al cinto y son al cinto pero bueno y el ejército por ahí atrás pero pero fíjense ¿a qué escuela pudo haber ido alguien así en el secretario de Agricultura? o sea era una escuela muy importante en términos ¿qué sería? burocráticos en términos simbólicos el presidente de la República inauguraba los cursos de Chapin y digo y era frecuente como alumno no solo al director sino como alumno yo me entrevisté muchas veces con Gil Preciar como con Echeverría nos entrevistamos pues no sé n veces n menos 1 para que dale varia para que dale cero la palabra n hay cero en la varianza n menos 1 veces nos entrevistamos con Echeverría entonces índole es una escuela muy icónica ¿verdad? y quizás eso sufrió mucho en el trato que nos dieron al final en el 68 que de buena manera nos desalojaron digamos ¿verdad? comimos todo ese día cuando salimos coman y todo ese día de hecho ya habíamos muy coman Chapinco era muy ícone y muy fuerte por su calidad de internado todos nos conocíamos y si nosotros sigue siendo una universidad chiquita somos creo que 10 mil la comunidad entre alumnos profesores y trabajadores hay como 7 mil 7 mil 8 mil 8 mil en mis tiempos era menos de la décima parte éramos 750 algo al siguiente mi generación somos 120 125 somos la generación de toda éramos 125 entonces todos nos conocíamos no solo la generación sino todos nosotros 500 500 si no nos conocían bien directo de nombre se iba a ser tallado donde quiera que nos metamos en la ciudad de México perdido porque pues antes llegábamos puros silvestrones ahí nos perdíamos en la ciudad de México pues sabías que era que era Chapinco entonces eso te daba mucha fortaleza es como la fortaleza de una comunidad de una vecindad digamos y también por eso quizás hacemos mucho bullying bueno se llama bullying lo que antes era educación por el bullying nos hacíamos mucho bullying porque pues que no conocíamos del compañero nos bañábamos juntos conocíamos a sus hermanas a sus papás todos entonces de qué podías presumir de qué podías decir o sea era muy fácil hacer bullying a quien conoces mucho pero eso también nos daba una fortaleza todavía hasta el 68 en Chapingo no había corrientes políticas más que una digamos había una sola izquierda entre comillas por decirlo de alguna manera a partir del 68 obviamente ya con el movimiento tan fuerte que fue pues provocó la varianza hizo explotar la varianza dentro de la misma izquierda ya no digamos la izquierda contra lo que entonces se llamaba derecha entonces suena raro porque ha desaparecido la izquierda y la derecha pero este nosotros los tuvimos entonces eso nos daba mucha fortaleza y por eso podíamos ponernos al tú por tú digamos con la UNAM con el Poli había un solo equipo de americano en liga mayor uno en Chapingo que competía con el de la UNAM con el Poli nunca quisieron hacer dos o tres equipos ellos imagínense la población nuestra de 500 que una buena parte venía del campo donde nunca habían visto una pelota que no fuera redonda y la de americano era así pues imagínense y sin embargo fuimos campeones o subcampeones más de una vez Chapingo tiene el reto el que fuiste invicto y el que te fuiste sin anotación contraria y era una escuelita pues muy poquitos o sea que te daba esa fortaleza de poder enfrentar al que tenía 200 mil alumnos muchos de aquí que habían jugado seguramente fútbol americano por ejemplo en la primaria en la secundaria sin embargo le daban batería bueno le daban el equipo yo no más vi una por ahí le daba batería entonces pero eso viene mucho viene mucho de esto que les contaba él también de ser un internado los internados dan mucha fortaleza fíjense en el 68 a quienes desaparecieron como instituciones académicas por las escuelas normales rurales que también eran internados y que estaban muy ligados a la gente en el campo porque eran rurales esas desaparecieron después de muchas unas de las después del 68 básicamente entonces las características de Chapingo pues son son muy importantes para el papel que se tuvo y efectivamente los héroes mexicanos estaban muy desgastados una crítica muy importante del 68 ¿cuál era? bueno ¿por qué llevas a Che Guevara? ¿no llevas a Hidalgo? ¿no llevas a la Virgen de Guadalupe? o no llevas a Zapata como el zapatismo después lo rescata y yo una explicación que tengo a eso aparte de que era algo muy romántico porque el 68 tuvo algo mucho de romántico según yo pues el Che era entonces el símbolo de eso así lo veíamos hoy hoy no lo veo igual tengo que confesar hoy no lo veo igual pero pero eso era entonces y nos parecía que los otros nuestros héroes estaban muy muy manoseados no que no creyéramos en ellas sino que estaban muy manoseados estaban en un sistema importante que yo espero que no se repita ¿verdad? pues de un poder omnívodo de un solo partido no tenía contrapesos la UNAM fue un contrapeso porque era autónoma por eso yo creo que es muy importante que conservemos que ustedes ven cualquier dictador cualquier reyesuelo siempre contra lo que inmediatamente va contra las autonomías sobre todo las autonomías de los centros de educación todo lo que tiene autonomía siempre huele mal para alguien que tiene pretensiones aunque sea de tlatoani no de los reyes europeos que no tiene nada que nuestros tlatoanes tampoco tiene nada que envidiarles a un rey europeo ¿verdad? eran igual de buenos o igual de mal entonces yo creo que eso es importante una democracia sin contrapesos como el 68 pues pudo haber sido más peligrosa de lo que realmente fue porque si hubo contrapesos la UNAM fue uno el rector la marcha esa famosa del rector algo de José de Excélsio por ahí pero no había contrapesos toda la intelectualidad una buena parte pues estaba en el poder estaba con el poder Otavio Paz es una de las excepciones más serias de su renuncia combatadora en la India y el poema que se escribió por ahí creo no recuerdo entonces pues afortunadamente creo que lo que tenemos por delante yo digo que es pues es eso yo creo que mantener los contrapesos a la democracia el país atraviesa por problemas muy serios de pobreza de desigualdad de falta de oportunidades pero yo creo que fue por lo que nosotros luchamos pero creo que esto tiene que resolverse en un marco democrático no podemos resolver problemas de pobreza antidemocráticamente por decirlo no sería lo mejor a lo mejor es lo que puede ocurrir pero creo que la mejor manera es avanzar la democracia para resolver los problemas ingentes por los que el país atraviesa bueno primero gracias por habernos invitado y que estemos aquí ahora ya han comentado bastante los dos compañeros yo si me explico primero quiero comentar cuando entramos los tres estaba el régimen se militarizaba y si nos tocó las noveliadas nos tocó la rebelión de los pelones también porque había una hecha rapado por eso nos seguimos revelando ¿verdad? todavía estamos aquí nos seguimos rapado y entonces en esa normalmente ya se había hecho costumbre como decía miramos que después del miércoles en Isabel empezaba ya a ver libertad hacia los de nuevo ingreso hacia los noveles que éramos los de primero el miércoles en Isabel yo creo que era una de las novatadas no, no creo era la novatada en conjunto cuando sacaban del comedor después de desayunar nos decían quítense las botas quítense los cinturones quítense las camisas dejen todo ahí a un paisano y luego ir descalzos en el pantalón a darle la vuelta al circuito de Chapico gritando viva sexto moran los verdes los verdes eran los militares que cuidaban los encargados de la cinturina y entonces esa era la parte después a nosotros en ese caso nos hicieron andar de rodillas sobre el tesonte una calzada la de economía y sociología que no existía en los edificios y nos hicieron quizás unos 600 metros 700 metros de rodillas sobre el tesonte después de ahí nos metieron nos enchapopotaron no, antes antes de eso nos metieron al edificio al auditorio general y en el auditorio no apareció el auditorio superior pero fíjense que es una puerta de aquel lado esta de acá es óptica el auditorio es para mil personas así que tamaño es entonces nos sacaban de una puerta y les gritaban sale un pelón y estaban los veteranos con las fajillas en forma de gana con los cinturones de ambos lados del pasillo y cuando uno pasaba nos daban el chocotazo entonces uno no más se cubría la cara y por qué porque quedaba uno con las semillas el escudo marcado en el cuerpo si uno no se cubría la cara pues se me ve en la cara como antes nos habíamos metido al agua pues derrapábamos al descalzo sobre todo ya que habían pasado unos 20, 30, 40 ya que yo era muy bonito y ya cuando salíamos por la otra puerta era donde nos ponían el chapopote y la pintura chapopote en las axilas era el desodorante los pintaban y ahí tengo fotos de su parte con su sobrino con Irán con Marco Tulio ahí estábamos fotos del método de ceniza pero entonces después de ahí de eso nos llevaron todavía donde estaba con una mecha ahí estaba el granero ahí estaba la graca y nos metieron al izquierdo con patrón que le diera una vuelta todavía y ahí nos liberaban para que nos fuéramos a deshacer a algún tractor como lo hicimos para sacarle el diésel y lavarnos el chapopote la pintura entonces empezó como a las ¿cómo ha sido? 9 de la mañana y terminó pues a las 7 y media 7 de la noche toda esta letanía verdadera letanía del miércoles de ceniza para nosotros no nos dejaron entrar a bañarnos a las únicas regaderas de agua caliente que estaban en la unidad deportiva era bañarse con el agua fría en los barretornos para que no ensucien allá entonces nos llevamos con jabón y diésel para quitarnos todo y poder entrar estar en la llamada de tropa al llamado de tropa a las 7 y media para cenar para entrar a rancho a la cena a las 8 de la noche ya limpiecitos esa fue cuando la experiencia nuestra esas eran las circunstancias más o menos que había el poder que tenía los militares ese día se hacían ojos de hormiga no aparecían ni el mayor Vilchis ni los tenientes caputanes o tenientes que había no se aparecían dejaban todo en manos de los propios estudiantes para que decían la novatada y no se aplicara el reglamento disciplinario esa era era la la costumbre vamos a decir este bueno era más o menos el ambiente marchábamos hace rato cuando marchábamos sobre todo los de la banda y la escolta y ciertos años o cierto año el 16 de septiembre el 5 de mayo y la ceremonia de inauguración de cursos bueno si por eso era aquí en el Zócalo entonces entraba primero al colegio militar nosotros siempre fuimos los segundos un uniforme completo de gala y armados los que dábamos la vuelta claro todos desfilaban varios kilómetros nosotros no sé unos cuantos metros ¿verdad? que nos ponían a un lado del Palacio Nacional y a la hora de entrar nos decían ya pasen mejores lo mismo le pasaba el colegio militar o sea nos agarraban todos nos pasaban en frente del presidente y luego en la siguiente cuadra nos decían ya vamos a los camiones se acabó esto o sea todavía mucha simulación no existía creo que sigue existiendo entonces ese era el marco masador militar que teníamos pues se pasaba lista toda la escuela nos formamos en el patio de honor a la hora de parte y entrábamos todos formados al comedor pero el ambiente como lo dicen los compañeros ya había un ambiente político y el ambiente político lo que también había de derecha había algunos compañeros que eran ministros de escuelas o sea cristianas o de no eran católicos pero era una minoría realmente que la mayoría cuando llegábamos ahí era tal la ideología socialista y la forma de educación que nos daban que nos abrían los ojos nos hacía cambiar el punto de vista cuando bueno yo en lo personal después de haber tenido una primaria secundaria me he convertido en la salista y llegar ahí a un enfrentamiento totalmente diferente a una ideología diferente donde muchos valores muchas cosas te las bajan te muestran el otro lado de la moneda se queda uno vamos a decir y le mueven el piso y creo que a muchos de nosotros cuando Antonio y Jorge también te muevan el piso cuando llegaste como ya todos esos que les han comentado tu familia entonces le mueven a uno el piso de esos valores que traía uno que le bajan de grado a uno no te lo quitamos que te lo bajan de grado y entonces pues empieza uno a tener problemas familiares empieza uno a tener problemas con las novias que la novia que uno tenía ya ya no pienso un igual y una serie de cosas esta idea socialista comunista también porque al fin era comunismo no era socialismo pues lo llevaba a uno a ser quizás un inadaptado en la sociedad de donde uno venía y todavía en la actualidad platico con los alumnos todavía todavía están un poco inadaptados esta parte de estar con una ideología y al mismo tiempo con una disciplina que no era quizás totalmente militar pero sí militarista fue como lo decía mis compañeros algo que cuando había una marcha aquí en la ciudad de México en el 68 veníamos 300 400 de allá se quedaba vacía se quedaban no a los guardias se quedaban 20 o 10 personas cuidando todas las instalaciones esto es lo demás donde veníamos a las marcas entonces imagínense ustedes una sociedad ahorita que México estuviera yo trato de imaginarme que tuviéramos una ideología que creyéramos o sea convencidos de esa ideología y totalmente disciplinados y ordenados ¿qué pasaría con nuestro país? lo cambiaremos lo cambiaremos así lo cambiaremos entonces para mí es una de las razones por las que nos quitaron la parte militar porque éramos una sociedad de estudiantes con una ideología contraria al Estado no contraria contra la Constitución contra las leyes sino contraria a la práctica cotidiana del Estado México práctica cotidiana que sigue siendo los días pasados en una reunión para visitar a mi Senado en la República a mí me dio un sentimiento y coraje un sentimiento de coraje cuando muchos decían que el cambio actual de Moreno era origen del 68 después de la palabra por ese tipo yo me decía otra palabra concuerdo no concuerdas pero bueno ¿de qué está hablando? ¿cómo puede asociar aquello con esto? algunos dicen que sí pues digo que no ¿por qué? porque México sigue siendo un país que tiene todavía mayor índice de pobreza hay más pobres ahorita en México que en el 68 la desigualdad es brutal ¿cómo que ya se ganó? como que es un triunfo cuando tenemos un país que todavía está totalmente yo diría somos quizás uno de los países más pobres del mundo uno de los países todavía hace tres años que tenemos el salario mínimo más bajo del planeta entonces esa desigualdad ¿dónde quedó? se borró nada más porque ahorita un partido ideado por el propio partido llegó al público y se pronuncia que va a estar enquistado a 99 años por su estructura y su base que tiene organizada como decían hace rato ¿qué pasa si llega? lo mencionaba yo no quisiera estar en un partido hegemónico y usted no está por venir híjole híjole por eso decía todavía estamos sin conforme con el estado actual ¿por qué? porque no ha cambiado México han cambiado los medios la decisión la forma de la tecnología ha avanzado tremendamente nos hemos metido en ese barco mundial pero en la parte social en la parte de elecciones y en la parte de la democracia México no es democrática levantar el dedo no es democracia la democracia es otra cosa México es un mundo no tiene calidad de vida no tenemos calidad de vida se les digo porque yo hago los impuestos hago las comunidades llego a mis estudiantes hacemos variedad de vida agüecológica degradación de la tierra y México estamos amolados entonces esa misma forma de pensar que al final de cuentas yo también traía esa parte de esa forma de pensar de la preparatoria de la secundaria ¿por qué? porque es lo que le enseñan a uno bueno a mí los estudiantes me enseñaron me enseñaron eso después nomás simplemente no era la persona que estaba al frente sino era otro ya no era lo mismo don Gutiérrez sino el Chiglana pero en el final de cuentas la búsqueda era la misma la expectativa de cambiar era la misma y hace rato que nos daban la bienvenida nos decían que nos daban que qué es lo bueno que estábamos aquí yo me había tenido la libertad de ver la colleta y dice bueno más que lo que el autor dice yo más bien quisiera lograr un mundo a salvo del hombre un mundo no alterable por la estupidez y la corres y creo que ese es el mundo que buscamos todos por lo menos yo lo sigo buscando y gracias por traernos entonces dentro de esa nos sale o sea el Chapingo transitó por ese cambio ideológico que aunque el Estado lo colmó el Estado nos apapacha todavía el pensamiento de ese momento era contra el propio Estado y eso llevó a que se quitaron los militares ¿por qué seguimos? decía Juan Antonio yo no me explico yo sí me lo explico o me doy una explicación a lo mejor es un coco guacho pero bueno me lo explico porque muchas veces escuché primero en Chapingo y luego en la cámara de diputados que somos el experimento en Chapingo y por qué somos un experimento en Chapingo Chapingo es la única escuela o la única universidad donde al rector y a sus jefes de departamento de división los escoge la comunidad que representa que representa por voto directo y el voto de un profesor de un estudiante vale lo mismo esa es la democracia y todos los órganos son paritarios hay la mitad de estudiantes y la mitad de profesores todos los órganos de gobierno son paritarios es muy diferente es muy diferente muy diferente que aquí si ustedes leen el estatuto universitario y si ustedes leen la ley que crea la universidad y vemos lo que decía que ahorita 30 35% de los estudiantes son de diferentes naciones indígenas de México nuestra ley nuestros órganos de gobierno autorizados por el congreso de la unión no hechos en chapín sino autorizados por el congreso aunque se hayan sido hechos acá fueron votados y autorizados allá tenemos las dos formas de organización por un lado tenemos que el individuo los derechos individuales pero también tenemos los derechos comunales es decir las leyes de Santander de la raiza contra el estado la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y fue mucho antes de esto estamos hablando del 78 77 78 y el conflicto zapatista fue hasta los 90 es decir esta forma de como piensa cuando menos un 30 o 40 por ciento del país en las comunidades los justos y costumbres del gobierno contra la forma del estado mexicano este conflicto que no ha sido resuelto nos lo pusieron a nosotros nos lo puso Echeverría desde el principio a ver resuelvan nosotros 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 tuvimos el tercio de la comunidad mucho antes que estuvieran los pluriluminales nosotros resolvimos el problema entre comillas que yemos que lo íbamos a resolver con el tercio de la comunidad que tampoco lo resolvimos lo empeoramos como ahorita los pluriluminales han empeorado las cámaras o sea hemos sido un experimento interesante un reflejo nacional por eso estamos representados por todos las condiciones y las naciones mexicanas para mi es esa explicación o sea muchos de nuestros resultados buenos o malos los han empleado después del propio estado híjole que feo ser y eso ¿verdad? de ser un conejillo de líneas pues sí somos un conejillo mexicano entonces esa parte nos oculta tenemos muy bonitos reglamentos en México y quien las cumple ni los propios directivos las cumple ni el propio rector las cumple o sea cualquier cualquier cosa se me cansa con el taís ¿verdad? es pura coincidencia y aquí no es coincidencia es adredo con esa perversión de decir somos el experimento yo entonces es esa parte de quitar la parte militar de transitar a una democracia a una democracia como ahorita se está tratando de transitar y ya vemos los resultados en Chapigo yo no veo nada favorable esos resultados hacia lo que está transitando ahora la nueva administración federal esa descentralización la tenemos en el estatuto las divisiones desde aquí o ese para allá o ese para acá desde hace cuántos años y ahorita vamos a hacerlo la parte humana ¿dónde quedó? por eso ahorita que decía Juan Antonio ojalá y esta verticalidad que viene este unicuartismo que viene este sea para quién o no se transforma en otra cosa ¿por qué? porque el tema era la insurrección militar y realmente una de las insurrecciones más bonitas nos tocó participar fue en 68 el 22 de febrero del 68 el día del agrónomo el día del agrónomo también del 22 de febrero tiene otras connotaciones que es la inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura nos iba el presidente como lo han dicho ese año no fue el presidente porque ustedes saben los antecedentes ya del 67 y fue solamente el secretario de Agricultura claro llegó el secretario de Agricultura con todo dos o tres camiones de policía militar y nosotros estábamos uniformados con los que tomaban un baño de una calada y entonces habíamos pedido habíamos solicitado al director que se le dé una intervención corta pero al presidente de la sociedad del mundo de ese momento que era Zeta y de U y nos dijeron sí no hay ningún problema terminada el evento de inauguración de cursos el locutor que estaba ahí dice los maestros seremos que era un locutor mi ejemplo de gobernación de presidencia dice y damos por terminado el evento y nosotros dijimos no vérese y Tide se levanta y quiere tomar el micrófono y uno de los guaruras que estaba ahí lo agarró y lo aventó sin varios escalones a lo mejor como voló varios escalones del estrado no era del estadio de las graderías cayó allá en el cemento más abajo en los escalones de abajo y en ese momento cuando se hace eso pues éramos 500, 600 todos armados a Bayoneta nos fuimos a Bayoneta Calada contra el secretario y contra los guardias o sea la policía militar si aquellos se hubieran respondido con vales nos hubieran dado en la torre pero no lo hicieron salieron corriendo qué bueno estamos aquí y entonces me acuerdo que la banda pues simplemente lo que se hizo fue un franco izquierdo y salimos con la escolta dirigiendo la escolta y le llevamos la bandera al lugar donde está la bandera ahí estaba la sala de banderas y además los demás 500, 600 que estaban pues se fueron contra protestantes los hombres que guardamos la promisión fue lo de la banda eso sí lo recuerdo muy bien después el mayor Bill nos dijo qué bueno que resguardó la bandera o sea mayor de caballería pues él tenía que decir qué bueno pero ahí eso fue para mí un rompimiento total ya que no tenían control disciplinario sobre nosotros ya la parte ideológica que teníamos era superior a esa disciplina militarizada a ese miedo aunque decía Antonio yo voy a ver eso me peleé con alguno de los militares a golpes pero bueno pero si era un miedo a que te publicaran los juntos de resto y vete a tu casa ahí no había ni vuelta de oro y nuestros papás no nos hubieran dicho mijito qué bueno nos hubieran dado otra pena en la casa era otro era otro México otra forma de educación pero ahí empezó ya realmente ¿por qué? porque vimos después el 68 con el poli el 26 27 el 7 de julio que fuimos al poli a ver cómo estaba la marijada de los estudiantes tomamos una decisión después de entrar a un paro después con la huelga o sea que más que huelga era bueno sí porque nos pasaban la película habíamos visto las películas de huelga ¿verdad? que no va a sonar teníamos a el compañero y el maestro el maestro ya había una cosa todas las embajadas nos mandaban las películas no teníamos dinero para no había difusión cultural entonces el propio pre el dinero que nos daba hacienda como soldados como cadetes un peso diario lo tomaba la dirección de la sociedad de alumnos y se quedaban con ese dinero y con ese dinero eran para hacer los eventos culturales y como no había suficiente las embajadas nos daban nos proporcionaban las películas llevaban los rollos aquellos iba a una camioneta de la sociedad de alumnos por ellos se pasaban y al otro día regresarlos si no era esa misma noche regresarlos a las embajadas entonces teníamos un cine club bueno es decir un cine muy bueno maravilloso y cadetes bajado la parte cultural política de su país entonces teníamos una educación como ya lo mencioné con los compañeros pues fuera de fuera de serie que no hubiéramos tenido en provincia nosotros porque todos veníamos de provincia esa formación pues nos llevó con esa ideología con esa disciplina pues a que el Estado dijo que se vayan los militares y les damos la autodisciplina y esa autodisciplina fue lo más contraproducente porque pasamos de un polo al otro polo hasta en las macetas afuera del comedor había plantas de marihuana sembradas se pasó a un divertidaje brutal con el consentimiento total de las autoridades así de sencillo yo recuerdo después en España cuando salió Franco se pasó lo mismo de un lado a otro ¿por qué? es una represión así de repente te sientes libre pues haces taludar y media porque eres libre sí a todos nos ha pasado yo creo entonces esa parte interesante le pasó a la universidad de repente es un libero dentro de la somos para mí seguimos siendo un experimento por eso nos mantiene seguimos teniendo una representatividad nacional de la problemática nacional de la forma de pensar de diferentes naciones de las grandes comunidades la problemática que tiene el consejo universitario con sus directivos es la misma juego de poder que tiene la presidencia de la república con su secretario de estado entonces tenemos una y la forma como lo resolvemos nosotros es la forma como se ha ido aplicando en el estado las soluciones como les digo no tan pertinentes pero más bien no con la solución son pertinentes en ese momento con la pertinencia pero no con resultados esperados entonces pero cada vez nos está alcanzando más al destino cada vez estamos siendo menos pertinentes con la universidad y las soluciones nacionales y una de las soluciones nacionales de la que no somos nada pertinentes está hablando de un libro que supuestamente es lo pertinente para el Estado mexicano para la agricultura de México la producción de alimentos yo digo que no resulta que el modelo como decía Mirá el modelo que nos enseñaron y que desgraciadamente se sigue enseñando con tus modalidades es el modelo de la revolución verde y se enseña con modalidades de verdadero de otras cosas con tecnología con robótica etcétera hace tiempo sacaron unos documentos donde indican indicaban que bajo el modelo de la revolución verde para tener una dieta adecuada en carne tipo norteamericano se necesitaban dos hectáreas por habitante es decir una olla ecológica de dos hectáreas de producción por habitante por los alimentos si multiplicamos los habitantes que tenía México o los que tiene ahorita 130 millones de mexicanos por dos hectáreas no nos alcanza el país es decir que con ese modelo de producción seguimos México va a seguir vendiendo sus recursos naturales lo estamos viendo aquí con las manos de manera cultural de manera artística va a seguir vendiendo sus recursos para darnos de comer para seguir importando alimentos seguir importando madera seguir importando azúcar seguir importando un montón de cosas carne asedios arroz maíz etc entonces tenemos y Chapingo hemos sido suficientes hemos sido incapaces de modificar las políticas nacionales de producción de alimentos y si hay forma si hay métodos de producción de alimentos intensivos biointensivos también donde con 3 millones de hectáreas 4 millones de hectáreas podríamos producir perfectamente los alimentos para todos los mexicanos pero la propia universidad sumida en este caos provocado por el auspiciado por el propio Estado porque es el que nos paga el que nos da el presupuesto las mismas rotas que suceden afuera no hemos sido como universidad lo suficientemente fuertes para incluir en las políticas de Estado de producción de alimentos y digo ¿por qué? que el libro es más de lo mismo lo que se está presentando o se va a presentar que sería el nuevo paradigma para el Estado mexicano para el próximo régimen en producción de alimentos es más de lo mismo es decir no vamos a ser autosuficientes con esa mentalidad y entonces decía bueno esa tenemos que hacer obligado o no obligado yo creo que sin obligar pero sí obligando por decreto ciertas áreas de México ciertos distritos de riego a producir bajo esta forma dándole un buen subsidio a los dueños de la tierra no a los que están rentando la tierra rápida la renta y la venta del agua es brutal en los distritos de riego ya los minifundios de agua o la latifundios de agua y latifundios de tierra es la realidad de nuestro país porque ellos son economías que no me pueden dejar mentir es algo que necesitamos modificar si no en todos en ciertas áreas decir aquí se va a producir así y así por esto y bajo esta y hacerlo en dos millones de hectáreas de riego de las seis que se dice que tenemos de las treinta millones agrícolas yo creo que sería un buen experimento porque nos daría si realmente esta producción podemos ser autosuficientes alimentariamente y yo siento que sí y que la universidad puede dar eso pero no lo está dando por las mismas formas de poder por la misma relación del Estado mexicano con el poder del Colegio Poder de Abbas y de la Mónica de la Mónica de la Mónica esa es mi análisis ya le corto si no va a darme así directo a ti que no me voy a estar de la hoja bien después de sus participaciones básicamente ya tomaron la palabra y nos dieron el panorama de lo que pasó en ese año de lo que se vivió como la insurrección militar que es como se titula este conversatorio bueno cabe acotar algunos puntos que trataron los documentos el doctor Leos no perdón el doctor Irán trató de la capilla sí la capilla fue pintada por Diego Rivera bueno al mismo tiempo que pintaba la Secretaría de Educación Pública entonces es un trabajo a la par como él dice los críticos de arte la han llamado la obra máxima de Diego Rivera en cuestión de conjunto es todo un conjunto es toda una historia que se narra por el canto a la tierra trataban el régimen militar lo explicaron había puntos en los que decían los mayores los coroneles los senientes que los cuidaban sí esas personas eran mandadas por la Secretaría de la Defensa para la instrucción y la disciplina militar al interior de la escuela por eso es que trataban de estos puntos y por eso tenían esta disciplina semi-militar hacían ejercicios precisamente con las bayonetas con los mosquetones con los fusiles dentro de este tema la inauguración de cursos como también ya lo mencionaron se hacía el 22 de febrero y a la que acudía el Presidente de la República los alumnos marchaban frente al Presidente de la República al director de la escuela y los alumnos de primer año hacían la jura de bandera me parece hacían la jura de bandera que era toda una serie moneta de un ritual para poder inaugurar los cursos ese 22 de febrero y que culminaban hasta diciembre era un calendario totalmente distinto en ese entonces desde febrero a diciembre eran las clases también trataron un punto de la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo precisamente esta ley es un decreto presidencial propio de Echeverría y el siguiente que fue de la Madrid no de López Portillo perdón fue en ese proceso para crear la Universidad Autónoma Chapingo junto con sus leyes junto con toda la autonomía que se le brinda desde este decreto presidencial publicado en el diario oficial de la Federación en 1979 es cuando se publica ya todo esto de la autonomía la autodisciplina y la forma de gobierno que tiene actualmente el plan Chapingo como ellos lo comentaban es un plan desarrollado por distintas fundaciones la fundación Ford la fundación Rockefeller la fundación Kellogg precisamente todas estas fundaciones con una fuerte cantidad cantidad de dinero que las propias fundaciones invertían para esta investigación en el marco de la revolución verde la revolución verde si nos gusta explicar un poco el doctor Leos que es la revolución verde lo llaman lo llaman revolución verde básicamente a a la a todas las técnicas que condujeron técnicas agronómicas de diferentes tipos que condujeron a un incremento sustancial del rendimiento de los cereales básicamente en trigo eso le llaman revolución verde que traía un paquete aparejado estos grandes rendimientos tuvieron que cambiar la genética de las plantas los trigos que había antes lo que llaman la revolución verde eran trigos que no aguantaban grandes dosis de fertilizantes se quería alimentar mucho una planta entonces la planta se acamaba se iba de lado como alguien que no puede comer mucho come mucho como nosotros nos entrenamos para poder comer más entonces necesitamos ese tipo de trigos que comieran más que pudieran comer más de hecho más que una en gran parte más que una revolución agronómica debemos una revolución también química o de la industria porque fue la creación de los fertilizantes que la planta pudiera aceptar mayor cantidad de nitrógeno el nitrógeno es uno de los de los nutrientes básicos de los cereales una de las críticas fundamentales a la revolución verde pues es esta precisamente del uso de los cerrados del nitrógeno que mal manejado puede ser altamente nocivo para los suelos para el ambiente pero los cereales solamente o sea fue la región verde o dicho otra manera sin nitrógeno actualmente con las prácticas que se hacen comunes pues no hay no hay cereales y algunos otros cultivos pero básicamente los cereales ustedes saben que los cereales son la base de la alimentación o fueron la base de la alimentación de tres grandes civilizaciones el arroz de una el trigo de otra y el maíz no a esto entonces esa es la evolución verde la aplicación de un paquete tecnológico fundado en los fertilizantes químicos como el nitrógeno fundamentalmente que elevaron sustancialmente los rendimientos de trigo sobre todo que era más fácil elevarlos en trigo que elevarlos en otro pero también impactó al maíz y impactó al arroz y ese movimiento fue símbolo del mundo México de hecho se le llama la cuna de la evolución verde con Norman Burglar que es norteamericano que estuvo acá que es inclusive fue premio Nobel de la Paz en 1973 y sigue siendo el símbolo de la luna con la producción verde entonces en el marco de toda esta aplicación de paquetes tecnológicos de normas del estado para la producción pues es cuando se da toda esta revuelta a la entrada de estos jóvenes a la Escuela Nacional de Agricultura esta disciplina que tenían estas formas de pensar que empezaron a hacer pues una espinita dentro de su formación para después culminar en lo que sería la huelga de las escuelas de agricultura en 1967 y posteriormente la participación de ellos como estudiantes y de toda la Escuela Nacional de Agricultura en el movimiento estudiantil de 1968 y bueno de ahí se vino dando una serie de cambios hasta bueno ya como les comentaba al principio lograr la autonomía de la Universidad Autónoma Chapingo lo que es actualmente con esto cerramos la participación de los ponentes y abrimos el espacio de preguntas y respuestas por parte del público hacia los ponentes si alguno tiene alguna pregunta relacionada con confianza con confianza y quedaron suficientemente bien cuando todos hablaron de que la estancia dentro de esta institución les cambia mucho la forma de ver las cosas el funcionamiento del mundo y que todos venían justo y siguen viniendo de todo el país entonces en ese sentido supongo que la escuela también es famosa por lo mismo digo nacionalmente tiene un reconocimiento pero como todos ustedes que también no son de aquí de la ciudad como deciden entrar a Chapingo o sea de donde nace si sabes que voy a ese lugar ya sé que son únicos o es que no saben o como es que se animan bueno en mi caso muy particular en mi caso a mi me guardaron yo quería ser otro ingeniero mecanico electricista yo ya estaba aquí en el poli estaba empezando propedéutico vamos a decir porque aquí las clases se empezaban en otra fecha nosotros allá terminábamos en junio los calentarios entonces yo dije quiero estudiar acá pero no me vine vivía aquí en la ciudad de México con una tía abuela y estaba yendo el poli y entonces por casualidad en una de las idas de Torreón creo que fue en septiembre me tope con un compañero de la prepa y me dijeron le digo y tu que estás haciendo no yo soy entre chapín y eso que es es una escuela de agricultura para eso se estudia yo no concebía que se estudiara para sembrar pero bueno esa era mi forma porque yo me llegué a sembrar a todo el mundo en el campo y sin estudios para eso y entonces llego allá a Torreón y mi abuelo nos juntaba siempre todos los sábados a todos los nietos y entonces nos preguntaban ¿cómo estábamos? pues yo venía me preguntaban ¿cómo está Emilia su hermana? muy bien papá está muy bien te van a saludar ok ¿y qué has conocido? ah pues conocí Chapín porque Roberto Flores Morales que espero que viva todavía porque me marco en esto me invitó a Chapingo y yo llegué a Chapingo y conocí el internado y se me hizo muy deprimente la verdad esa fue mi primera impresión yo había estado en el internado en la provincia de la laguna o sea bueno era muy diferente entonces le dije ¿conocí Chapingo? ah está bien ¿y te gustó? y tuve la mala oportunidad de decir sí entonces voltea le grito le da un grito a mi padre bueno vengo acá voy con tu compadre y me lo mandan a Chapingo y se acabó así llega a Chapingo el primer año aparte de las noveleadas de todos que chile la verdad lloraba no sé si a ustedes les tocó pero uno lloraba esas noveleadas de migración hacia uno pues yo dije no voy a estudiar para que me corran tuve la mala suerte pues de venir bien formado y pase las materias y pues bueno le fui agradando sabor al caldo como dicen tanto que terminé y todavía estoy ahí ¿verdad? me seguimos pero a mí me mandaron yo no conocía a Chapingo o sea lo conocía así no me gustó es respondiendo a ver los demás en mi caso yo soy de el hijo menor de una familia de profesores profesoras de primaria primos hermanos primas hermanas profesoras de primaria Colima Colima en ese tiempo no tenía más un bachillerato único una normal de profesores y el seminario entonces la opción era un poco triste y queriendo estudiar en otro lugar sin recursos familiares hubo un lugar donde había beca y finalmente la beca fue lo que me hizo llegar no hay en mi caso antecedentes de familia relacionado con el campo quizás dos o tres generaciones atrás mis familiares han sido más bien de vida urbana y fue eso la cuestión de la beca la beca creo que es un fenómeno que se sigue dando hoy en Chapingo con los ocho mil estudiantes un gran porcentaje no lo confiesan muchos pero creo que es la beca la que nos llaman algunos en mi caso sin antecedentes de vida campesina de relación con eso un cuñado ejidatario eso sí pero nada más y el campo muy cerca mi padre era oficinista simplemente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y él hablaba de esto de Chapingo tengo un sobrino de mi edad que también entramos juntos pero él sí desde la primero de secundaria ya tenía listo entrar a Chapingo y a Irrigación y sigue de Ingeniero en Quintana Roo ahora pero no había ninguna otra motivación ya estando ahí pues fui a la especialidad que más se podía parecer a lo que eran mis anhelos a la economía agrícola y terminé estudiando ciencia política en la UNAM que era quizás eso o filosofía lo que yo quería estudiar pero vaya las circunstancias nos llevaron a esto no estoy por supuesto arrepentido ni mucho menos aprendí mucho creo que aprendí mucho en ese lapso aprendí también como dice Juan agarrarle sabor a las cosas sobre todo en la cuestión ya en el trabajo profesional salías a campo con los estudiantes constantemente eso me alimentó mucho para ir a comunidades ver en situ los problemas tratar toda la cuestión de las luchas campesinas y como tengo más inclinación a la política que a la técnica a la tecnología etcétera pues aprovecho o aproveché durante algunos años esta posibilidad de salir a campo Chapingo cuenta con siete o ocho centros regionales y dos unidades regionales dos unidades una en la laguna y otra en Puyacatén una de zonas áridas y una de zonas tropicales y además hay siete o ocho centros regionales que inicialmente fueron creados para investigación regional ahora se han estado convirtiendo ya en algo más también ligado a la docencia pero eso da la oportunidad de poder salir y conectarse y conocer los problemas en vivo ir a las comunidades dormir en los medios que ofrecen las comunidades convivir con la gente congeniar o no a veces con las cosas de orden político etcétera pues eso me hizo que finalmente le tomara también gusto al asunto ¿no? es decir la parte política canalizada pero para el lado de la cuestión agraria quisiera decir esto ahorita de la cuestión agraria también una cosa que sale de la pregunta rápidamente durante el movimiento 68 no solamente nos íbamos las brigadas dice José Revueltas que las brigadas fueron el corazón del movimiento 68 las brigadas relámpago que se hacían en la ciudad de México nosotros no teníamos necesidad de la brigada relámpago porque estábamos aislados pero se empezaron a hacer brigadas en el entorno de la escuela en toda la zona de Texcoco y hacia Tlaxcala y hacia Hidalgo hasta Puebla casi no llegamos Puebla Hidalgo y Tlaxcala y el Estado de México y ahí tuvimos algunas experiencias más bien de orientarnos como ya se empezaba a orientar el movimiento en ese momento en las últimas semanas hacia lo que Revueltas también llama usábamos una o buscábamos identificarnos con la clase obrera buscábamos una identificación con la clase obrera y entonces salíamos íbamos a las comunidades y hablábamos de nuestro anhelo de justicia nuestro anhelo de acabar con el hambre nuestro anhelo de democracia nuestro anhelo de igualdad etcétera y decíamos si eso es comunismo y nos acusan de comunistas si somos comunistas en efecto y en eso mismo ir y venir hacia las comunidades y a las fábricas yo tuve la oportunidad de ir en una brigada con gente del poli de chapingo a la fábrica y otra textil nos brincamos la cerca y a volantear adentro de las fábricas mientras no llegaba la policía en otra ocasión una de estas fue planeada con más tiempo Juan manejaba uno de los camiones era de los pocos que manejaban camiones en ese tiempo ahí en la universidad y en la escuela hicimos una excursión como de unas 250 personas entre Politécnico Tsunam y los pocos de Chapingo para tomar junto con ya en concertación con obreros de Ciudad Sagún un complejo industrial en Hidalgo que tenía en ese tiempo veintitantos mil obreros en tres fábricas Dina Nacional la Constructora Nacional de Cácero de Cácero de Carril y la Cirúrgica Nacional y había obreros que ya tenían ahí antecedentes que siquiera estaban ligados algunos hasta las guerrillas y con ellos hubo contacto y la idea fue que entrara una brigada de estudiantes ellos iban a dar el suichazo a parar la planta de Dina Nacional y en efecto llegamos brincamos pero como dos o tres días antes habíamos estado invitando en las escuelas abiertamente todo esto cuando llegamos buscando a los compañeros a que dieron el suichazo nada más nos decían algunos está lleno de agentes aquí en medio así que no pudimos hacer nada y salimos corriendo usando los vehículos a nosotros algunos los detuvieron nosotros hicimos proezas con vehículos de doble tracción destrozando melgas de cebada para poder huir de los soldados etcétera etcétera pero intentábamos esta idea de conectarnos con la clase trabajadora esto era lo central para mi gusto fue lo más radical del movimiento ya la búsqueda de una conexión con la clase trabajadora que finalmente eso es lo que estaba sucediendo no nada más con nosotros sino también con los del poli mucho menos los del OMNAM era más por la misma quizás origen social del politécnico en ese tiempo había más conexión también para este tipo de acciones y este pues fue lo que originó a mi manera de ver que también el estado reprimiera el 2 de octubre porque ya se estaban manifestando petroleros electricistas en pequeños grupos si se quieren o en grandes proporciones y esto fue lo que aceleró también lo que advirtió el gobierno que podía desatarse en una cosa mucho más más allá de un mero movimiento estudiantil simplemente eso doctor López bueno yo yo también yo una característica de 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 mi generación por ahí a ustedes me les tocó cuando yo entré a Chapingo no había preparatoria todos veníamos ya con la preparatoria hecha entonces mi generación también es muy especial en eso y las que alguna adelante y otra atrás fueron como 4 o 5 años que no hubo preparatoria creo que también éramos los estudiantes muy diferentes porque imagínense hace 50 años hace 55 años donde había una prepa hoy puede llegar alguien a yo lo pongo como ejemplo de donde yo soy que ahorita les he comentado y todo eso hoy de ese rancho había hasta cuarto año de primaria yo tuve que hacer quinto y sexto en otro e ir a hacer la secundaria en otro y la prepa a otra ciudad hoy lo veo en eso mismo en ahí donde yo pasé mucho de mi infancia si uno quiere las dos carreras o cuatro que hay en Ciudad Mante por ejemplo en Ciudad Mante yo no tengo que moverme de la casa porque hay carretera pavimentada hay puenta en el río y los autobuses pasan cada hora entonces pueden ir y venir al Mante en 40 minutos lo que a mí me llevaba tres horas en terracería si el río no llevaba agua toda fuerte y no quería vivir allá entonces era muy difícil de eso entonces mi generación pues éramos turos de prepa entonces yo por ejemplo la prepa yo venía de Monterrey ahí había hecho la preparatoria en el Mante yo me acuerdo en aquella ocasión no había todavía preparatoria tuve que ir hasta Monterrey a hacer entonces también estas generaciones muchos de estos en Chapingo éramos gente de ese tipo en mi caso yo también mi origen si es campesino bueno mi abuelo con el que me crié era un pequeño agricultor no era exidatario su mentalidad era muy digamos más agringada digamos porque el pueblo donde yo me cría hay un pueblo fundado por norteamericanos que llegaron de Oklahoma de hecho mucho tiempo se llamó un chamal Siri y luego pues obviamente la izquierda que empezó a hacer fue y le cambió todo yo le decía no, no le quieres llamar chamal en agua no, también es gringo y luego una gran parte de izquierda siempre es medio ignorante está como cuando querían derivar la ley de la de la inversión térmica porque decían que a lo mejor era inversión extranjera pero bueno es otro asunto entonces yo de hecho también llegué a Chapingo un poco casualmente yo estuve yo llegué de Monterrey yo había hecho allá la preparatoria había hecho algunos estudios de economía también inicialmente por eso mi formación al final pues me moví entre lo técnico y lo económico también yo fui predicador protestante yo estudié en un seminario en Monterrey el pueblo original como era fue fundado por norteamericanos a diferencia de lo que ocurría hace 50 o 60 años pues había mucha influencia protestante en ese pueblo porque normalmente los pueblos chicos eran católicos aunque estuvieran pegados al norte pero en ese caso pues la mitad de la población era protestante había una iglesia protestante muy grande y yo de ahí fui a Monterrey a un seminario y yo hice una iglesia muy grande decía en Monterrey hice una iglesia que se llama El Uro a la entrada de Monterrey yendo por la 85 entrando por Montemorelos o por Linares hay una iglesia muy grande que se llama El Uro esa iglesia antes estaba en una colonia más popular acá por la fundidora acá por matar la 23 de septiembre mató a asesinó decíamos los medios regiomontanos a Garza a Garza Sada en aquella triste fue cheguardia y llovió en el funeral ahí nadie le prestó un impermeable un impermeable porque la acusaban ellos con su lenguaje socialista bueno México así es como Chapingo ¿verdad? siempre me acuerdo cuando los chilenos llegaban decían es que llegábamos queríamos que era un país socialista porque tú leías los periódicos Echeverré fue presidente de la tercera internacional en Nicoragua decían eso de loco es cortillo cosas de esas que en este país siempre su infraestructura su dirían los marxistas de antes su superestructura iba muy adelante de la estructura no sé cómo se llamaba ya no me acuerdo de eso del marxismo entonces yo llegué así entonces estuve allá el seminario nos expulsaron obviamente injustamente me expulsaron sin justicia alguna con esta revoltura también de la revolución cubana que pasamos allá a discutir en el seminario estudiar algunos dogmas de la biblia y cosas tal que salí de ahí yo nos expulsaron y me regresé al chamal y allá mi abuelo si era agricultor sembrábamos los tomates cítricos yo me crié en esos ambientes y ahí había una asociación de tomateros entonces alguien dijo oye si quieres seguir estudiando aquí nos llegó una promoción de chapingo una de la escuela mejor de la cultura que hay quieres ir y pues voy y llegué y llegué a chapingo me metí a fitotecnia porque yo venía algo de economía y la economía que había en todo ese chapingo a pesar de que hace fue 52 años no me convencía mucho yo había estudiado algo de economía la facultad de Nuevo León que yo creo que fue la primera escuela de economía no marxista moderna digamos moderna quiere decir mejor que nada simplemente diferente fue la de Nuevo León allá por de hecho de ahí salieron algunos fundadores de la liga de esa facultad de economía entonces yo no quería ya seguir mucho con eso entonces no fue a fitotecnia aunque completé mucho mi formación también en economía después la medicina doctorado la hiciste allá pues para mí también siempre fue yo llegué sin decir a ir ahí no se ve que era chapingo por lo que dicen de los valores y cuando él quizás se refiere a los valores pues es algunos valores digamos no a los valores que uno trae de honestidad de trabajo creo que eso nos ve fortalecido quizás a lo que es la visión del mundo en el sentido de Dios era un choc chapingo era muy laico laiquísimo digamos la palabra existe era laiquísimo medio jacobino bueno bastante jacobino más bien entonces quien quería ir a la iglesia batallaba muchísimo tenía que ir escondidos a la iglesia católica entonces uno llega yo ya llegaba con la rebelión esto un poco de Dios y de que me estudiaran algunas cosas pues ahí se me afianzó en ese sentido y me quitó mucha de mi fe en eso no en lo demás yo afortunadamente quizás también en Chabén fue reforzada mi ética protestante mi ética de trabajo mi ética quizás individualista de no creer mucho en la colectividad de no creer mucho en el individuo y a través de eso va a ser algo eso es algo que no me he podido tampoco que no he querido tampoco a lo mejor quitarme la vida que es mucho la herencia de mi abuelo de mi herencia de la redención por el trabajo como dijo Dios Adán y Eva cuando se expulsó del paraíso pero esa es mi historia de Chabén yo llegué también sin saber que era Chabén y me gustó y ahí me quedé yo celebro este tipo de coloquios yo estoy en ciencias políticas en la URAM ahora colaboro acá es un poco espejeo de su experiencia de lucha como ex estudiante al momento fue el 132 cuando era estudiante entonces ahora que platicar como prácticas que se hacían y nosotras y nos recordamos que justo luchamos mucho por un comedor comunitario que luego se instala en la facultad como una como una propuesta para que los estudiantes con menos intereses tengan acceso sin ningún costo y ya se quedó este tipo de sesiones o que te vayan o que te quedas no meterte en la facultad o que te vayan porque soy creo que la ideología es nada entonces soy nieta de abuelidad de 188 tengo un tío tantíos entonces como que claro vosotros comentaban de Chapingo para mí en Chapingo es un referente en el movimiento de lucha hasta la fecha tengo amigos que estudian la maestría en Chapingo y que me cuentan sus experiencias también como yo diría todo lo que alcanzó en otros estados ahora que fui a la devastación fui a Linsu de Guatepec a Istepec entonces estaba con una cooperativa de ¿cómo se llama? de campesinos y hablamos de que los estudiantes de Chapingo iban a ayudar justo los de Chapingo los de El Pol y los de la UNAB y de la UAM entonces es súper bonito todo este tipo de recuerdos y aparte hablarlo más desde tal vez lo coloquian contar la experiencia justo tal vez yo soy muy joven pero me espejeaba mucho muchas situaciones de hablar con las autoridades de de pensar en qué sentarnos a leer y recordar la historia y recordar justo cuando decían los auditorios recordaba el Che Guevara y las que ya no soy tampoco el 99 que también mis amigos ahora son los del 99 o los también es ese gancho pero que recuerdas como justo su experiencia es súper mucho y agradecer por estar aquí y que compartan pero faltan mujeres hubiera querido que trajeran a compañeras no había la escuela en el prejuven militar en esta escuela de Chapingo no aceptaba no había ninguna ley que no permitiera el ingreso el problema es que la educación es exclusivamente donde si en este aspecto en el que era militar pues solamente los hombres habitaban hay registros de que hubo mujeres que ingresaron uno o dos años pero se salieron después ya hubo compañeras de ellos que sí terminaron más bien que sí terminaron ya la carrera pero son muy pocas y dentro de este movimiento dentro de estos dos del 67 y del 68 básicamente eran pocas tres mujeres con 600 hombres las mujeres no vivían en el internado vivían en casa de profesores en los 9000 profesores en el 68 no había mujeres ahorita pues más de la mitad de Chapingo son sí había en el 68 eran unas 12 mujeres en el 68 las primeras entraron en el 66 pero la primera egresada entró en el 67 con nosotros es la primera egresada sigue trabajando en el colegio y posgraduados ya para entonces en el 68 ya había unas 12 14 mujeres desde el primero hasta cuarto año que es donde iba ya a vivir ahorita hay más o menos 46% de mujeres sí, sí, sí que hay que todo tengo que preguntar principalmente el contexto del movimiento pero lo que comentaba de la manera en la que está conformada el autogobierno como se maneja la autonomía de la universidad ¿de qué manera cree que la política interna de la universidad no haya dominado o no haya hecho que tropiece la universidad en otros ámbitos que por una elección tanto de estudiantes como de maestros al no haber una una paridad en común haya choques o la compra incluso de estudiantes para la la posición bueno no ocurre ocurre la compra de estudiantes es el pan de sus autoridades todas las autoridades que yo diría que 100% de las autoridades que han llegado como rector o como jefe del departamento o jefe de división ha sido en la compra de votos no con dinero propiamente dicho pero si con cocheras con sacarditas con computadoras con préstamos con chamarras con chamarras con chamarras si chamarras vamos a decir que ese que ese reflejo que se da es lo mismo que dan los partidos políticos en México la compra del voto hoy miró a quien se va así como está en México como está el país así está la universidad y eso siento que ha sido mucho porque las universidades van de andras es un tema en el que quizás haya muchas diferencias yo siempre soy un crítico del voto universal creo que en una institución académica no cabe pero bueno es otra discusión no quisiera desarrollar nada pero si nos ha creado problemas el voto universal lo que dice Juan hay cierta connivencia estudiantes y profesores que hacen que se pervienta lo que podría ser la democracia está pervertida por este tipo de cosas pero eso es una discusión ya posterior a todo lo que nos trajo aquí que era la cuestión del 68 en aquel tiempo había paridad entre los estudiantes y los profesores en el consejo directivo pero una paridad de alguna manera había siete profesores y cinco estudiantes pero dos profesores se abstenían de votar entonces dejaban que fueran siempre cinco y cinco había de hecho había una paridad pero los estudiantes nombraban a los estudiantes y de profesores a los profesores y ahora no profesores y estudiantes son nombrados como un conjunto lo cual mayoritariamente está dado por los estudiantes entonces hay que ganarse a los estudiantes en esa forma y eso crea perversiones pero yo quisiera mejor no seguir una diferencia importante hay también con el voto de México del país es que en el país vota el que tiene y el Chapingo no el que saluda entonces hay menor de 18 años 15 la gente que llega ahí a es un voto pues el concepto ciudadano legalmente es diferente una pregunta ¿por qué? Sí primero que nada también celebrar la organización de este evento de este coloquio los conversatorios que ha habido que parece extraordinario que creo que es algo importante de reconocer y pregunta quisiera también que la contestaran en particular cada uno es ¿cuál ha sido para ustedes la mayor aportación de Chapingo o en este tiempo la Escuela Nacional de Agricultura en el Movimiento Estudiantil en el 68? ¿qué soy yo? para mí fue la enseñanza fue una escuela de democracia una escuela de democracia política de ahí de Chapín para el país pues de que algunos agrónomos impactados por toda esta formación trataron de hacer algunas cosas todavía hay compañeros yo creo en el campo que tratan en su ejercicio profesional de realizar los ideales que aprendimos de ahí no sabría decir qué porcentaje mucho menos ahora como un impacto ya digamos más registrable pues no 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 sabría yo si quizás luego se tiene más conocimiento Sí bueno hace unos días hubo también un conversatorio con algunos otros compañeros que estuvieron también en ese entonces que estuvieron por ejemplo apoyando en la huelga del 67 por ejemplo nos decían algunos que mucho aportó en ese entonces porque era Chapingo como el que conectaba por ejemplo con las normales rurales entonces pero ellos me decían pero no te sabría si como tal yo porque yo ya en el 67 ingresaron y entonces ya no ya no vivieron el movimiento del 67 en el movimiento del 67 algo que pedíamos los que estábamos en el movimiento eran más escuelas de arriba hace rato dijeron que eran los 17 bueno 17 entonces ya se me hacen mucho 17 pero bueno no voy a entrar en esos números por eso bueno incluyó a los técnicos entonces resulta que se decía en aquel entonces que el campo mexicano estaba trazado que había pobreza en el campo no había importación de alimentos pero había pobreza en el campo porque faltaban agrónomos y entonces algo que se pedía en el movimiento del 67 era ¿por qué van a cerrar una escuela de agricultura si el propio estado admite que faltan agrónomos? esa fue un razonamiento que tuvimos entonces se peleó porque fueran más escuelas de arriba Echeverría que en ese momento era el secretario de la gobernación que fue el que tomó para que las entrevistas se comprometió o se levantó cuando nos permitieron levantar si no nos hubieran dejado ahí morir el movimiento del 67 que iba a haber más escuelas de arriba y exactamente cuando él llega a la presidencia se fueron más de 110 120 escuelas en el país de arriba y el resultado que el campo sigue en el país o sea no eran los agrónomos era el modelo la política el modelo político de apoyo y de producción del campo o sea no era la falta de agrónomos hay una cantidad de desempeñado brutal entonces ¿cuál fue el aporte en ese momento de la lucha del 67 y quizás la necesidad después de seguir insistiendo en el 68 por cambiar el país que se crearon más escuelas de arriba se modificó con la escuela de arriba en la enseñanza agronómica ese fue un aporte que podemos decir no don Juan de Chapin pero si de las escuelas que participaron del 68 para acá ¿cuál sería el aporte? yo siento yo siento que el aporte nacional no lo veo todavía muy claro no lo voy a analizar más que como experimento que son bueno ya lo dije pero hay una cosa que sí tendríamos que analizar en Chapinco por ejemplo la Universidad Autónoma de Chapinco perdió la parte militar la parte de la disciplina militar y entramos a la autodisciplina entre comillas con este tipo de democracia que nos usa el país mexicano pero hemos conservado grandes beneficios de las escuelas militares el primer beneficio de las escuelas militares primero es que te mantienen gratis todo segundo tenemos internado tenemos comedor para los siete mil ocho mil estudiantes tres meses al día alimentos es decir los viajes de estudio que todos acá son regalados todavía te dan dinero para que vayas al viaje entonces parte de la estructura militar se ha conservado y se sigue teniendo sin embargo el chapigo no se tiene la obligación de servir al estado mexicano una vez ingresado cosa que en el estado de las escuelas militares me dicen yo te contengo todos tus años pero vas a servir todos los años el chapigo no entonces tenemos muchas ventajas de la escuela de la escuela militar en lo civil y eso es el seño que se dice es el modelo chapigo que no existe en otra parte del mundo donde se te da todo y no te pide nada siempre hay que dar un servicio acá no o sea entonces este modelo universitario el 61 o sea la desmilitarización sirvió para este modelo de la universidad ahora este modelo de la universidad que tanto le hemos elegido al país bueno yo creo que ese evaluación estaría muy bueno para una respuesta a la universidad pero bueno bueno yo creo que yo creo que ahí sería más acerca o cuestionar acerca de que tanto chapigo ha aportado al país pero mi pregunta es en relación al movimiento estudiantil del 68 ¿cuál fue la aportación que consideran ustedes más valiosa para chapigo? resulta que de los líderes de ese entonces pues unos se fueron directamente al gobierno otros se fueron directamente a la guerrilla otros dos de mis profesores fueron fundadores de una organización guerrillera algunos de nosotros asumimos en cemplas después del 68 guerrilleros ahí dentro que se conformaron hasta el cambio de algunos compañeros de ellos pero bueno entonces fue una eso te puedo contestar la aportación de chapigo ya sería muy difícil de aislar dentro de toda la aportación que pudo haber hecho el 68 yo creo que si alguna aportación hay en términos no muy polémicos o no muy que se pueden discutir mucho pues es la aportación por un mejor país por mayor democracia que fue básicamente por lo que luchamos mayor democracia menos represión no pedíamos nada inclusive los chapingueros o los que vivíamos vivíamos del presupuesto pues no hubo ninguna petición particular han damos luchando por cosas muy que sonaban etéreas extraterrestres no sea por la derogación del artículo del código penal por el artículo de disolución social por la libertad de los precios políticos que había ferrocarrileros por ejemplo en fin ser un movimiento muy romántico no había mucha experiencia estudiantil en eso y yo creo que nuestra principal aportación como chapingo fue la de todos los que participaron ahí igual o sea quizás la democracia que hoy queremos tener o que hoy hay pues no puede ser explicada sin el 68 o sin muchos otros la lucha de los ferrocarrileros de las luchas agrarias en fin pero yo digo que no puede de hecho muchos no hay suiza hay algunos todavía de los 68 que hay más de lo que hoy pasa tanto que anduvieron en el unión del 68 como algunos que fueron contrarios al unión del 68 y defensores de Díaz Ordaz por ahí andan muy notorio ahora en el otro lado pero que bueno algunos también de los que todos tuvimos de un lado mejor hoy estamos del otro en fin pero yo digo como en el 68 yo creo que nuestro aporte es a esa lucha democrática que estremeció al país a pesar de haber sido meramente estudiantil nunca logramos digamos el sentido así también etéreo unir involucrar al pueblo por cualquier cosa que eso signifique fue muy escasa la relación ahí entonces fue también fácilmente reprimible no no tenía mucho sustento popular fue básicamente estudiantil pero yo insisto quizá nuestro aporte fue eso mostrar que el sistema estaba agotado estaba en proceso de agotamiento y en proceso de agotamiento y pues pusimos un grano de arena en la lucha por la democracia que yo sigo creyendo en ella a pesar de que la democracia pues es un concepto también importado o sea a lo mejor no somos tampoco un pueblo por herencia cultural propicio a la democracia seguimos adorando tratoaño o al menor descuido estamos como el pueblo judío al menor descuido de Moisés le adoraba eran de oro pero eran ídolos no los descuido así nosotros al menor descuido y estamos ahí adorando tratoaño en lugar de alguien y pues uno de los chidres icónicos creo que el más icónico de todos de los 68 fue Cabeza de Baca y Cabeza de Baca de la Chaca o sea mostrar él muestra icónico no solamente icónico porque muestra las fortalezas pero también las debilidades del movimiento del 68 muy primario muy aventado pero con muchas limitaciones de otro tipo y de lógica o de ver con más estrategia o táctica en lo que tenía centralidad yo creo que Cabeza de Baca conjuga lo que es el aporte del Chapin del 68 terminó trabajando para el gobierno ¿no? sí él terminó trabajando para uno de los negociadores del 68 al final ¿de la vega? hubo dos abogados al final que negociaron del 68 de la vega y el licenciado Rojo que fue director de la vega de la vega Domínguez y el otro era el Rojo que negoció el final del 68 entonces él pues obviamente apoyó alguno de los líderes estaba ahí después los apoyan entre ellos a los Tomás Hernández tras otro de su vida con él como de ver a niebla que fue de los principales y bueno después fue hasta España que estuvo colaborando y ahora está con Morena brinco algún experiencia obtuvo pues bueno con esas participaciones cerramos este conversatorio me gustaría despedirme con esta frase también del acta constitutiva de la Escuela Nacional de Agricultura en terreno de la sección de Chapingo que creo que ilustra bien o bastante bien la idea que se tenía o que se tiene en ese entonces de la educación en Chapingo de aquí saldrán si la miseria y el atraso moral de los elementos antagónicos a nuestras ideas no lo estorban hombres libres sanos hijos de la tierra a la que deban todo y para la que tengan una severa y callada devoción como la que merecen todas las cosas grandes esta es una frase del acta constitutiva de la Escuela Nacional de Agricultura agradecemos a la Universidad Iberoamericana y a este coloquio internacional M68 ciudadanías en movimiento esta oportunidad de presentación a nuestros ponentes les agradezco también su participación y bueno nos veremos en la próxima si es que la hay muchas gracias por su asistencia y bueno ahí está vayan